Buscando el segundo, el equipo rojinegro, ya con el boleto en la mano para la liguilla. Aquí viene el córner nuevamente de Fabiola. Cerrado, 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 gol. Cabezazo, gol. Gol del Atlas. Llegó el segundo. Apareció Carolina Venegas. Y estamos 2 a 0, Paulina Chavira. Sí, justo ahí el cabezazo preciso, ya lo habías dicho tú, en ese tiro de esquinas estaba buscando este segundo gol. Y Carolina Venegas se convierte, en este caso, en la goleadora del Atlas en este torneo con 6 goles, su décimo con las rojinegras. Así que qué mejor que irte así, así cerrar este torneo, esta fase de gol. Lo cobró cerradito con todas las ventajas para la rematadora, Fer. Sí, el cobro es extraordinario y también lo de Carolina, no hay que resaltarlo. No creo que vaya buscando el gol olímpico, sino que decide mandarla al segundo poste.